Vamos a ubicarnos con las manos a la cintura, balanceando el equilibrio del cuerpo y vamos a salir con la pierna hacia un costado. Ahí, uno, regreso, dos, trabajando acá, piernas, altores, tres y cuatro. Ahora vamos para adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente de costado. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora lo hacemos para atrás. Eso es. Cuidando de que la rodilla no pase la punta del pie. Tres y cuatro. Perfecto. Partimos igualito para el otro lado. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos para adelante. Uno, trabajamos cuadríceps, glúteos. Muy completo este ejercicio. ¿Verdad? Ahora para el costado y mejora también el equilibrio, la concentración. La coordinación. Coordinación. Tres, cuatro. Y ahora para atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Ahora vamos a combinar este circuito con un ejercicio que me ha traído acá Gonzalo que me parece súper interesante. Sí, sí, sí. Muy bueno este. A ver, ¿cómo hacemos? Harta coordinación también. Para adelante, pierna y para atrás. Para adelante, para atrás. Combinando, ¿verdad? Combinando. O sea, este circuito que hemos hecho de piernas lo combinamos con este ejercicio. ¿Cuántas repeticiones Gonzalo? Unas diez a quince veces. Tres series. De diez a quince veces. Trabaja el cardio acá también, ¿ah? Coordinación. Dos más. Y la última. Excelente. Ahora la otra pierna igual. O sea, lanzamos una patada hacia adelante sin estirar la pierna. Brazos hacia adelante. Ahí. Abajo. Excelente. Se siente, ¿ah? Muy bueno, muy buena la combinación. Bien. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Soltamos un poquito ahí. Sin parar. Perfecto. Y lo vamos a combinar ahora con el primer ejercicio. Piernas juntas y partimos hacia un lado. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Adelante. ¿Cuántas veces podemos reducir este circuito? Unas tres. Para endurecer, fortalecer las piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. La otra pierna. Podríamos hacerlo también acá con peso, ¿ah? Más lento. Si queremos ganar músculo, ¿ah? Cuatro. Adelante. Acá estamos fortaleciendo. Endureciendo. De lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Se va sintiendo ya la segunda, ¿eh? Vamos a combinarlo con ejercicios para pantorrillas. Pies juntos. En el sitio nomás. Y vamos a subir. Ahí. Despacio. Despacio. Como un blade, entre ejercicio y ejercicio, no paramos tampoco. Ajusto. Eso es. Arriba. Arriba. ¿Cuántas veces podemos realizar este ejercicio? Veinte. Unas veinte repeticiones. Y repetir todo, todo, tres veces. Arriba. Arriba. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Primer ejercicio que propongo yo. Ponemos el pie aquí, al medio. Agarramos la liga hacia un costado con las dos manos, con una mano en los dos mangos. Mano a la cintura para estabilizar el peso. Y vamos a ir arriba y abajo. Trabajamos aquí el bíceps. Ahí. Ahora, estas ligas también vienen en varios grosores que indican la resistencia de la liga, ¿no? Los colores que indican. Así es. Acá flexionamos y la extensión lenta cuando bajamos. Cantidad de repeticiones aquí podemos hacer unas quince o veinte, ¿no? Dependiendo de la capacidad de cada uno. Es muy importante hacerlo despacio. Despacio. Y sintiendo el recorrido del músculo. Vamos al otro lado. Igualito pasamos el otro pie. Igualmente, como vamos acá, recuerda siempre agarrar bien, no hacer los ejercicios por hacer, las posturas correctas, como siempre le decimos en cada programa. Y no se olviden que estamos en YouTube con los programas anteriores. Si te perdiste uno, puedes encontrarnos ahí poniendo videos 100% Fitness y también en el Facebook 100% Fitness en Metra para estar en comunicación con todos ustedes. ¿Qué ejercicio te propones tú ahora? A ver, uno para antebrazos. A ver. Vamos a fijar. Los dos, ¿no? Sí, los dos pies. Ok. Vamos acá, subimos la altura y bajamos hasta la mitad. Lento también, ¿verdad? Lento, lento. Vamos aquí que se teña. Acá trabajamos el antebrazo para los señores que nos piden ejercicios para los brazos. Arto antebrazo y muñecas. Eso te fortalece las muñecas. Y al fortalecer las muñecas podemos también cargar más peso y evitar lesionarnos, ¿verdad? Claro. Bueno, repeticiones, unas tres series de 20. Perfecto. Lo despacio, lo seco despacio. Y los codos no se separan del cuerpo, que van pegaditos. Ah, ahí aquí contamos mucho bien. Cuatro, tres, dos, y uno. ¡Guau! Se siente, ¿ah? Bueno, quema, ¿no? Sí, quema, claro que sí. Claro. Nos quedamos en esta posición, pasamos la liga por detrás. Ajá. Cogemos aquí, la pasamos por atrás y vamos a entrenar acá los tríceps. Arriba. Una pierna queda adelante, los codos no se abren. Subimos y bajamos. Creando tensión. Extiendo y bajo. Se siente ahí. Abdomen metidito. Cuatro, tres, dos, y uno. ¡Perfecto! Ya mira cuántos agastinos tenemos de liga. Hay otro más. A ver. Para trapecio. ¿Cómo hacemos? Trabaja hombro y trapecio. Pusamos también a los pies. A la mitad. Como nada hicimos antebrazo. Sí. La misma postura que ahora subimos a la visada. Ahora, los codos acá van hacia arriba, ¿verdad? Así es. Subimos a la visada y bajamos lento. La posición de las manos. Puntas a la visada. Y recuerden, inhalar y exhalar. Puntas a la visada y botas de la visada. Así es. ¿Cuántas repeticiones aquí? Unas 15 a 20 repeticiones. Perfecto. En cada uno de estos ejercicios que estamos haciendo. Y, como estábamos conversando acá con Gonzalo, es una excelente alternativa para aquellas personas que les gusta ir al parque, a correr, a hacer sus ejercicios muy de mañana. Claro. Llévense su liga. Y practiquen estos ejercicios. Dos más. Si el verano se lo puede llevar a la playa. Con mayor razón. Y una más. Perfecto. Descansamos abajo. Muy bien. Lindo el circuito, realmente. Excelente. Excelente. Se sintió el trabajo. Espero que ustedes también lo puedan practicar en casa. Y nos vamos a quedar acá, estirando por los ejercicios que realizamos hoy en el programa. Relajas.